Hay un capítulo interesante que le dedicó Elba Esther Gordillo Morales en esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE. Este capítulo del que les hablo lo dedicó al Partido Acción Nacional, pero de manera aún más concreta, al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ella afirmó allí ante el grupo de maestros reunidos que la corrupción, la impunidad, el chantaje, las transacciones en lo oscurito estaban como nunca. El grado de la impunidad y de la corrupción iba más allá de lo imaginable. Afirmó la maestra Elba Esther, no hay principios éticos ni morales y esto está socavando la creencia del ciudadano en la clase política. ¿Qué tanto de razón hay en esto? Ya sabemos. La maestra Elba Esther Gordillo Morales no es el modelo mejor cuando hablamos de honestidad ni de principios éticos. Sin embargo, hay algunos que afirman esto es cierto. Y esta obra que les vamos a presentar a continuación, Las Concesiones del Poder, pretende ser un concienzudo análisis de la realidad de corrupción que presuntamente se mueve alrededor de la pareja presidencial. Los invitamos pues a analizar con nosotros esta obra y dejamos en el aire la pregunta ¿Tiene o no la razón Elba Esther Gordillo Morales cuando dice que, como nunca, hoy la corrupción se ha enquistado en el gobierno federal? Vamos con el análisis. Pero ahí está la mejor muestra de las cumplicidades de este gobierno. Ahí está el bicentenario. Era septiembre pasado, una sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE. Allí, la líder para siempre del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, afirmó. Los niveles de corrupción de este gobierno son tan altos, tan impresionantemente altos, que la impunidad reina en todos los niveles de gobierno. Absolutamente. Es decir, hay una falta de ética, de moral, de la mínima respuesta social con la gente. La profesora no es el ejemplo mejor cuando se habla de rectitud. Incluso podría decirse que ella es, justamente, la perfecta antítesis de los principios éticos y de la honestidad. Pero, ¿existe algo de razón en sus dichos? Algunos afirman que sí. Tal es el caso de Francisco Cruz Jiménez, autor de Las Concesiones del Poder. 263 páginas que pretenden mostrar el abuso del poder, la corrupción y la impunidad de la pareja presidencial, Felipe Calderón y Margarita Sabana. Cuando Vicente Fox se encaminó al que sería el primer sexenio no priista, en más de 70 años, uno fue su ofrecimiento principal, el cambio. Es decir, la erradicación de todos los vicios que se enquistaron en el sistema y que privilegiaron a una élite, la clase política priista. Fox ya es historia, pero en la expectativa del ciudadano quedó la fe de que el cambio llegaría. Al parecer, no fue así. En Las Concesiones del Poder se habla de enriquecimiento a manos llenas, del pago de favores a los benefactores de la campaña por la presidencia, de los excesos y de la preservación de un sistema corporativo, invención priista, al que los nuevos inquilinos de Los Pinos le encontraron muchas ventajas. Se dice del tráfico de influencias, ejercido a la perfección por Margarita Zavala, en el IMSS, clase de Sol Pemex, empresas como Hidel Brando, convertidas en fructíferos negocios en beneficio de los amigos y de la familia. La corrupción que se decía combatir, pero multiplicada. En contraste, el paupérrimo crecimiento económico del país. Si se cumplen los pronósticos para lo que resta del año y lo que viene en 2012, el PIB promedio durante el sexenio de Calderón será de apenas 1.8%, comparable apenas con el sexenio perdido de Miguel de la Madrid, que acumuló un crecimiento del .18%. En relación con el empleo, la promesa fundamental de campaña, afirma el inégica hasta el 2010, se habían perdido 93.000 puestos de trabajo por año. Pero para la familia presidencial, la historia ha sido abismalmente opuesta. Y para que no se diga mucho y se conozca menos, la burbuja alrededor de Felipe Calderón ha funcionado a la perfección. Y personajes como Germán Martínez, Juan Molinaro Orcasitas y hasta Salvador Vega Casillas, actual zar anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, han hecho su parte. Quizá la maestra Gordillo no tenga toda la razón, pero dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Son las concesiones del poder, los privilegios, pero quizá hasta en los excesos debiera haber cierta medida. Lo que ofende, dicen, es la risa, es el abuso. Eso es lo que lastima. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Así, qué carita tío. Ahí te doy las vigajas de lo que me sobró.